Llevo en mi piel el calor de tu tierra Guardo el color de tus verdes braderas Y la hermosura sin par de tu cielo y tu mar Y el luz de peso de tu sol América Quiero volver a cruzar tus fronteras Y descubrir que hay amor en tu tierra Quiero volver a sentir tu caricia al despertar Y un gran abrazo de amistad América Hello, hello América, hello América Hoy quiero recordarte con cariño Hello, hello América, hello América Hoy quiero dedicarle mi canción Ale, hello América Sueño con verde, azul de tus mares La majestad de tus bellas ciudades Quisiera ser una amiga sincera para ti Y con tus mentes la alegría descubrir Quiero sentir la emoción de tu tierra Quisiera ser de tu cielo una estrella Y pasear bajo el son de tu lluvia hecha canción Y para siempre conquistar tu corazón Hello, hello América, hello América Hoy quiero recordarte con cariño Hello, hello América, hello América Hoy quiero dedicarme mi canción Hello, hello América, hello América Hoy quiero recordarte con cariño Hello, hello América, hello América Hoy quiero dedicarme mi canción Hello, hello America, hello America, hoy quiero recordarte con cariño Hello, hello America, hello America, hoy quiero dedicarte a mi canción